Para las que gritan en clandestino, esto es primer capítulo de preguntas que hicieron movimiento. Tengo ganas de ser nuestros nombres. Tengo ganas de gritar con todas las mujeres en contra de este silencio pánico de nueve años que nos han tirado encima. Y tengo que hacerlo en clandestino. Tengo ganas de gritar desde mujer que ya hace tantos, demasiados siglos, hay patriarcas violentando nuestros cuerpos en moldes de obreras, de putas o de reinas, despreciando nuestras conciencias hembras. Tengo ganas de desentrañar la lucha de las mujeres, desde la Francia subversiva de las luces a las demestificadoras del American Way of Life, pasando los cristales por todos los colores de las revoluciones.